de la ciudad de México. Tampoco de cuestiones médicas, ellos tienen que estar para legislar. Sin embargo, la costumbre es que les dieran dinero para hacer obras, para hacer gestión, pero siempre quedó el tufo inquietante de que ese dinero se lo quedaban o una buena parte de ese dinero se lo quedaban. Y todavía tienen el cinismo de presentarse a inaugurar las obras. Ellos no están para obras. Ellos están en realidad para hacer lo que deben hacer, que es legislar. Ahora hablan de un fondo de bienestar de 540 millones. ¿Saben de quién es la propuesta? De los priistas de Leacip, Polanco, que tiene línea directa de Alejandro Moreno, y de los yañes, por medio de un diputado que acaba de llegar, que era de Morelos Progresa, es decir, del equipo de Graco, y que ahora está en el PRI. Yo primero creo que de principio no les corresponde. Ellos están para legislar. Y luego, señores radioescuchas, ¿ustedes les dejarían las llaves de su casa a los yañes, a los priistas, a Leacip, a Jonathan Márquez, a Alejandro Moreno? ¿Se los dejarían con toda la confianza del mundo? Antes, inclusive, y ahí nos puede dar cuenta el señor Javier García, el gato, era de Graco y luego se pasó con Morena, que cuando diputado federal, a él todavía le tocaron 20 millones de pesos que para gestión, ¿dónde están? ¿Dónde quedaron? ¿Hacia dónde se fueron? ¿Cómo se fueron? ¿Cuándo se fueron? ¿Y qué fue lo que entregó? No. Nada. A los señores diputados les dan un dinero que se llama para gestión. Y si así es, tienen que darlo. Tienen que entregarlo a la ciudadanía. Y díganme, ¿lo hacen? ¿Lo entregan directamente? ¿No están circulando por ahí versiones en donde los diputados recibieron entre 12 y 15 millones de pesos en la legislatura pasada? ¿Y dónde quedó? Estamos hablando de más de 4 millones de pesos anuales. ¿Y cuál es el beneficio que tuvo Morelos? Y actualmente, si se repartieran los 540 millones, le tocarían a 27 a cada uno. Más de los 20 que dieron a nivel federal. Se decía que la legislatura pasada pobró de principio, eso se dice, de principio, 5 millones de pesos para aprobar el presupuesto en la anterior legislatura, el primer año. ¿Recuerden cuánto tardaron para entregarlo? Y que para aprobar a nivel federal las reformas al artículo 27, les dieron directamente en los pinos 5 millones a cada uno de los diputados a nivel federal para poder sacarlo adelante. Y todavía hubo quien dijo, es muy poco para tal envergadura. Cuando lo que debieron hacer era llevarlos a la cárcel, porque con esa reforma entregaron las tierras a los particulares, acabaron con el antifundio, acabaron con todo lo otro, acabaron con la parcela, con la parcela y con lo que acabaron. Eso fue lo que hicieron nada más. Y sin embargo, los premiaron con 5 millones de pesos. En fin, 540 millones de pesos, todo lo que haríamos, lo que se habría para presupuesto, para escuelas, para hospitales, para miles de cosas. El problema es de que a ellos no les toca hacer esto para empezar y luego, conociendo la fama de la cual gozan los señores diputados, ¿usted cree que se les deben entregar esos 540 millones? ¿En manos de quién quedarían? ¿Del pueblo o de los sinvergüenzas? ¿Quiénes son los sinvergüenzas? No sé, eso ustedes lo dirán. En fin, como siempre, vámonos. Y vámonos por la libre. Muy buenos días.